Pues regresamos aquí a la Buenavidad y pues, oigan, dense una vuelta a Centro Santa Fe, donde ya pueden tener la revista Only Centro Santa Fe, una guía de estilo, de moda, de belleza. Bueno, van a encontrar todo lo que ustedes gusten y pues en la portada está Mauricio Oshman. Va a ser muy fácil, lo van a poder encontrar en los kioscos que están en el centro comercial y si no, lo pueden buscar o descargar online a través de OnlySantaFe.com.mx o si no, a través de MundoEjecutivo.com.mx para que ustedes la busquen y para que la tengan sobre todo porque es una guía que está muy bien hecha. Eso me dicen. Bueno, ahora vamos al teatro, pero sobre todo me encanta que venga alguien que... Ya cuando viene una recomendación de alguien que tú conoces y de alguien que tú sabes, que sabe y que es exigente y que, como ella dice, es teatro con T mayúscula, pues vale la pena entonces darse la vuelta e ir a esa obra de teatro. Está con nosotros nada menos que la actriz, empresaria, poetisa, bueno, una súper mujer, Elia Domenzano. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí otra vez contigo, Roberto Yañez, que se repita muchas veces, me fascina. Y en estas nuevas instalaciones de RadioTV.mx, muchas felicidades. Por mientras, aclaramos. Sí, bueno, por mientras en lo que llegan todos los estímulos del gobierno. Los estímulos del gobierno, ¿verdad? Para todos nosotros los damnificados. Oye, a ti sí te afectó, ¿verdad? Mucho caray. Sí, pero bueno. Pero bueno, seguimos adelante y no hay más que para adelante. Y pues, que nos trae, bueno, una mega recomendación. Una mega recomendación. Entonces. No se lo pueden perder, por favor. Siempre, pues, tenemos, ya sabes, las grandes invitaciones de la Coordinación Nacional de Teatro. Ajá. Y yo siempre voy a los que puedo. Y en esta ocasión, a mí me fascina, Goyo, estamos aquí con Goyo Carrillo, por supuesto. Es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. Me admiro muchísimo, yo soy tu fan. Gracias. Yo desde que vi el cartel, dije, agua, voy. Amo trabajar con agua en el escenario. Que es muy difícil. Que es muy difícil. Muy. ¿Te acuerdas de mi montaje que dirigió Marta Luna y José Enrique Gorlearo en Paz Descanse? Ya, tenía un ratito, pero sí. Un ratito, en el 88. O sea, sí hagan cuantas, sí, sí, sí. Y entonces, para el Festival Internacional Cervantino de esa edición. Y era un montaje de La Vida y Sueño de Calderón de la Barca en agua. Todo era en agua. Y había coreografías de mi pelo, que lo tenía largo, no así como ahorita. Con el agua, ¿no? En el gran dilema de Rosaura. Así, quedar disfrazada de hombre y venga su honor. O ya quitarse todo el casco y decir, pues sí, soy mujer y estoy enamorada de Segismundo y el de mí. Todo ese dilema era con el agua. Por eso, cuando vi esta foto, dije, voy a ir. Cuando llego, no tenía idea, Roberto, de qué era. Y de pronto empieza aquello y el agua y me topo con un actor que además, de pronto, como que rompe la cuarta pared. Y al principio, como lo que no entendía, iba con un amigo. El amigo entendía menos, ¿no? Y de pronto... Eso pasa. Sí. Pensó que iba a ser como una charla. ¿Qué es el que pensó? Luego lo platicamos. O sea, fue encantado con la boca abierta. Y la música en vivo que amo también. Y de pronto empieza aquello. ¿Cuántos personajes haces? Él solo. ¿Cuántos? Y hay 12 personajes en escena. 12 personajes. Yo solo como actor, como monólogo. Y acompañado siempre con la musicalización y sonorización en vivo del nuestro Miguel Ángel Cuevas. Estamos ahí. Increíble. Unidos. Mira, ve nada más. Ve eso. Es increíble, de verdad. Ahí estamos viendo las imágenes de este Dante Gaspar. Mira nada más. Es increíble la sincronización. Pero espérate cuando... No voy a contar mucho para que vayan y no perderles. Porque ese es un personaje. Que de hecho está por... Y el otro personaje. Está por tiempo limitado, ¿no? O sea, nada más tienen prácticamente... Pues ya nada más quedan 15 días para que ustedes... Bueno, nada. Quedan dos semanas para que ustedes puedan verla. Sí, tienen que ir ya. Los jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Orientación. Además, lo interesante, tengo entendido, Goyo, que tú escribiste la dramaturgia. Exacto. Así es. Sí, el texto es mío. Beso, beso. El texto es mío, Dante Gaspar. Y yo interpretando también ahí estos 12 personajes. Y sí, como dices, Roberto, estamos por poco tiempo, hasta el 5 de agosto. Y bueno, y es la... No se lo pueden perder. La verdad que no se lo pueden perder. Difícilmente vamos a tener otras representaciones pronto. Sí, porque nos regresamos a Baja California. A Baja California. Y además porque es el esquema, ¿no? El esquema aquí de los teatros que están en el IMBA es básicamente poca, una temporada muy corta. ¿30 funciones? Son 20 funciones. Son 20. 20. Generalmente, ya rayado, te llevas 50 aquí en cualquiera de estos teatros. Como en la UNAB. Sí, exacto. Y ahora 30 funciones, 20. Nada. Vamos a estar a la par con lo de teatro una sola voz. Entonces se suspenden funciones el viernes 27. No. Y el 2 de agosto, el jueves 2 de agosto. Son 20 funciones, pero el día 3, viernes 3 de agosto y sábado 4, hay función doble. Ah. A las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. ¿Y qué tan agotador es hacer 12 personajes? Es bastante agotador, pero... Yo creo que bajas 3 kilos. Es que mira, no creo que sobre la marcha. Y de pronto está hablando, y es el capitán, y de pronto está hablando, y ya es Elena Carpa, porque se puso una flor aquí. ¿Qué dice aquí? Esto es de un personaje. Dice, bonito oficio del cartero Dante. Llevar las palabras, llevar las palabras y pensamientos del puño y letra de una persona a la memoria de otra. Es precioso. Porque este personaje es argentina, porque dice Shevar. Ah, Shevar, los pensamientos. Sí. Así es, sí, este es uno de los... ¿Qué te inspiró para escribir tan preciosamente y poéticamente como lo hiciste? Precisamente lo que me inspiró es esta idea de los sueños, de lo que queremos ser, de quienes queremos ser en la vida y qué es lo que nos limita. Al final de cuentas es nuestra propia cabeza, ¿no? El pensamiento es lo único que nos limita para poder alcanzar lo que soñamos. Oye, ¿cuánto tiempo te llevó escribir esto? Este fue parte de un... ¿Un taller? De un PEGDA. Ok. Un PEGDA. Que haya sido jurado. De la ciudad. He tenido el honor de ser jurado. ¿Pero ya lo habías leído? No, no, no. No, 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 no. Esa edición no me tocó. Ajá. Esa edición no me tocó ser. Sí, este fue de... Que es un concurso de dramaturgia. No, esto era para... Para... De jóvenes creadores. Ok. Es el programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico. Ok. Estaba en la categoría de jóvenes creadores en ese entonces y precisamente la idea era desarrollar un proyecto de monólogo unipersonal donde yo escribiría el texto y para llevarlo a la escena. Pero no pensabas tú llevarlo a la escena. O sea, si fue pensado para que tú... Sí, sí. Y ya fue con algunos maestros asesores, con quienes vine también acá a la Ciudad de México en ese tiempo a tomar talleres, como el maestro Lovnitz, estuve también con Adrián Vázquez que es un gran actor, director y también tiene bastante trabajo en el unipersonal, también estuve ahí con Artús Chávez en algunos talleres de clown, entonces estuve tomando talleres acá en la Ciudad de México y seguí trabajando a la par con la directora Michelle Guerra, que nos conocemos desde hace tiempo, que ella es también la directora del colectivo. Ajá, sí. Michelle Guerra, ¿de dónde es? Todos son de Baja California, norte, antes decíamos. Sí, de Ensenada. Excepto el maestro Miguel Ángel Cuedas que él es de acá de la Ciudad de México, pero ahora ya tiene bastante tiempo radicando allá en la Ciudad de Ensenada, como maestro en la Universidad de la Escuela de Artes en Música, en Percusiones y bueno, la maestra de Michelle en la Escuela... Oye, ¿y Michelle también les puso la coreografía? Sí, no, ella... El trazo es en... Sí, totalmente. Es que Roberto, de pronto ves al maestro Miguel Ángel Cuevas, que tenemos un gran amigo Miguel Ángel de la Cámara, Miguel Ángel Cuevas... Sí, justo suena homónimo. Sí, suena sin chun chun chun, está con las percusiones y hay unos beats que entonces Goyo está tocando una puerta, Goyo está de espaldas. Ajá. Es una sincronización, como yo siempre digo, los ensayos se notan en escena y los no también. Sí. O sea que ensayaron muchísimo para poder tener esa sincronización tan perfecta, con un timing impresionante. Es que a mí me sorprendió cuando volteabas para acá y era su personaje y volteabas para acá y contestaba el otro personaje y volteabas para acá. No se lo pueden perder, punto fin. Oigan, estamos en La Buena Vida, regresamos, no se vayan, estamos precisamente con Goyo Carrillo. Sí, ¿verdad? Goyo Carrillo. Goyo Carrillo y el Edomensal. No vayas a decir Goyo Carden. No, no, no. Es el adorno para hablar sobre este monólogo que está presentando en el Centro Cultural de Limba, que es el Teatro de Orientación, Dante Gaspar, un hombre en aguas peligrosas. Regresamos. 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 ¡Suscríbete! 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 Sorprenderse con esto Es suspenso Total Yo como espectadora Te lo puedo decir Estaba en la punta de la butaca Además de que me estaba muriendo de la risa Cómo me reí Qué maravilla A ver, ahora sí conté Pero muchas gracias Ya vamos a crear la sección Espectadora Espectadora Sí, hay suspenso el género es un thriller de aventura en tono de comedia entonces es para toda la familia es una obra para toda la familia y es para estarse, para divertirse para pasar un muy buen rato yendo al teatro y también para irse con algo para reflexionar al final te llevas algo para reflexionar pero nos van a contar precisamente para que podamos estar este jueves y viernes a las 8 de la noche sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde que básicamente son los horarios que siempre se vienen manejando y acuérdate que los jueves es el precio especial que se llamó al principio gente de teatro para todo mundo, ya es para todo mundo era nada más para gente de teatro pero ya es abierto a todo el público 30 pesos, por dios que generalmente no hay boletos porque a mi me ha tocado y bueno, no entras a ninguna obra de teatro claro, porque está la promoción de 30 pesos los jueves entonces tomar sus precauciones llegar una hora antes no, varias horas antes vale, varias horas antes si, te digo que ya he ido te digo que me he quedado afuera literal y no he podido encontrar a nada a ninguna obra a ninguna entonces los jueves pasados estuvimos agotados si, los jueves agotan todo ¿cuánta gente hay? ¿cabe? son 300 300 personas oye, pues está muy bien muy bien para pues es una afluencia bastante respetable sobre todo para teatro que viene de fuera o sea, estamos hablando porque eso pues todavía gente que ya tiene como un cartel grande bueno, pues entonces como que sí es lógico que lo llenen yo creo que eso te va a abrir muchas puertas sí, sí, sí por supuesto esperemos que sigamos que podamos regresar pronto ya sea con esta misma Dante Gaspar o con otros proyectos ¿y Dante Gaspar? ¿de dónde se te ocurrió el nombre? es un cartero sí el Dante que además es un poco o sea, tú tienes más cara de milenial que nada entonces ¿de dónde sacas? no, no, es que está lleno de mitología por eso le pregunto sí, sí, sí sí, el nombre pues tiene tiene que ver con toda esta travesía ¿no? que de la que ya verán este que se se avienta pues es una especie de viaje iniciático ¿no? el que avienta este Dante Gaspar en esta aventura en la búsqueda del propietario de esta libreta misteriosa ¿no? entonces tiene tiene algo que ver el Dante tiene que ver también este el nombre compuesto por ahí leí algún este este un libro donde el nombre era algo así como era un nombre compuesto no recuerdo ahorita al momento pero algo a un nombre y Gaspar ¿no? igual veías mucha novela este claro si tiene tiene que mucho que ver como tú comprenderás Roberto Sumer es un gran escritor para escribir hay que leer claro un buen escritor es un gran lector punto ¿no? sí porque totalmente para que de donde vienen las si no le hubieras puesto Pedro o Pablo sí, sí Pedro y sus aventuras ¿no? no, sí y este y precisamente de ahí viene ¿no? viene como esto haciendo un poco referencia salvando las distancias todo por supuesto pero pero viene y van a develar la aventura ¿perdón? van a develar la aventura sí, el último el último día de función ¿y quién va a develarte? estamos ahorita ¿consiguiendo? no, no más bien confirmando por fechas sobre todo estamos esperando confirmación por fechas pero pues mira y si el jueves no llegas muy temprano para comprar tu boleto de 30 pesos vas cualquier otro día la verdad que cuesta 150 porfa sí, totalmente la verdad previniendo que el día viernes 27 en julio es cuando se suspende su función y el día jueves 2 de agosto ¿por qué suspenden? porque coinciden con fechas con el festival de monólogos la gira de monólogos que no tiene una sola voz que están este ocupando el espacio entonces el viernes tienen dos el viernes 3 de agosto y el sábado 4 de agosto tenemos dos funciones que son 6 de la tarde y 8 de la noche vale los dos días 6 de la tarde y 8 de la noche viernes 6 de la tarde y 8 de la noche sábado sí y hace muchos conformaron este colectivo sí, el colectivo tiene 15 años el colectivo tiene 15 años funcionando y quien ha estado siempre permanentemente en el colectivo es la directora Michelle Guerra ella es la que ha estado trabajando constantemente yo he estado en algunos momentos me he ido ¿cómo se llama el colectivo? colectivo de teatro en espiral es verdad porque la última edición que sí me invitaron de este año me parece o del año pasado de Baja California todos los proyectos la directora era Michelle Guerra todos sí es de las más activas ahí y aparte brillante me parece brillante yo con ella trabajo muy a gusto muy bien nos entendemos nos conocemos desde que empezamos a estudiar teatro hace ya varios años en el 2000 2002 ¿en dónde estudiaron? ahí nos conocimos en un diplomado que ahorita ya no que ya no existe que se llamaba el CAEN que era ahí estaba en el centro cultural Tijuana en el SECUT exacto ¿y cuántos conformaban al grupo? en el en aquel entonces sí o sea con este en el diplomado en el diplomado éramos pocos por generación nosotros éramos la décima generación y éramos bueno entramos como unos 20 pero a los dos meses quedamos como 7, 8 seguro lo de siempre el filtro natural completamente sí porque cuando empiezan a llegar la exigencia de las clases es cuando empiezas a ver realmente qué tanto deseas estar en este en este oficio oye pero ¿desde dónde te surge la idea de empezar a escribir y sobre todo estar en escena? o sea porque si luego aquí en México hay todavía algunos padres que no apoyan a sus hijos cuando se van a dedicar a una cuestión de arte o sea pues me imagino que en Tijuana y en toda la Baja California debe ser como más problemático ¿no? sí y sobre todo en el tiempo en el que yo empecé a estudiar porque ahora como ya está la licenciatura ¿no? está un poco un poco más ya está más validado más validado exacto también a mí me decían mis papás un título universitario sí en la época bueno yo siempre afortunadamente siempre he tenido un gran apoyo por parte de mis padres entonces yo ahora sí ya te dicen ya vete a México ya vete a la ciudad sí ve anda anda y ve bueno igual ya terminarás ahí en Puebla porque ya ves que ahora con un observador se va a hacer que se van a descentralizar el arte pero bueno ah pero la Secretaría de Cultura va a Tlaxcala ¿no? bueno pero pues está ahí a una hora a media hora de Puebla nada más te brincas ahí el maíz el maizal y ya estás en el otro lado es precioso Tlaxcala Tlaxcala le hace falta mucho que le metan dinero exacto a mí me parece muy buena es muy bonita pero sí es este a mí me parece genial la idea pero ¿qué nos estamos platicando? sí perdón ya nos fuimos a ver sí a Tlaxcala a Tlaxcala bueno teatro hasta mis 21 años ole o sea hasta mis 21 años yo vi teatro por primera vez bueno es que también el teatro que llevan a provincias es horrendo o sea de aquí hay de todo hay de todo bueno la mayoría la mayoría el 90% es el varelazo entonces este sí ajá sí bueno pero yo le mando muchos saludos a mi querido Gabriel Varela acabamos de hacer una gira justamente yo como director adjunta entonces yo te mando un saludo mi Lord y mucho éxito con las nuevas propuestas que vienen y bueno después este este breviario cultural sí entonces yo entré a estudiar la carrera de ciencias de la comunicación ajá y ahí tuve una maestra que es una gran amiga también Elba Cortés que es dramaturga allá en Baja California bueno en México desde allá de Radica y empezamos con la primera clase que teníamos que era análisis de textos teatrales entonces lo primero que nos ponen a leer es Edipo Rey yo empiezo nunca había tenido contacto con con el teatro y menos con un texto de ese de ese calibre entonces empiezo con los coros y yo no entendía nada entonces ni lo terminé de leer pero lo que pasa es que te gustó en ese momento fue como bueno no puedo con esto después tuve la a duras penas perdón iba pasando la materia para continuar con mi carrera de ciencias de la comunicación y luego tuvimos en otro semestre el taller de teatro era práctico y ahí fue donde me engancho en la cuestión práctica en la escena pero ahí también empezamos a tener ejercicios de dramaturgia donde me empecé como a enamorar más de la cuestión de escribir porque a mí siempre me gustaba contar historias entonces el hecho de escribir empezar a leer los textos ir a ver las obras de teatro pues ahora estudiar literatura si a seguir como un curso que tomé con Luis de Tavira grandísimo maestro y nos decía y se me quedó para siempre lo cual es una gran verdad un actor se prepara no es nada más el título de una gran obra de Konstantin Stanislavski un actor se prepara es la sentencia diaria para un actor un actor nunca puede dejar de prepararse y sobre todo oigan pues ya nos tenemos que ir este pues que te puedo decir hay que darse la vuelta definitivamente para dar para antes del 5 de agosto ya saben los jueves viernes sábado y domingo en el teatro orientación atrás del auditorio por si no ubican verdad atrás del auditorio acuérdense que el estacionamiento cabe en muy pocos coches y entonces está el ecológico y si no se van en Uber en metro en metrobús que es más fácil pero no dejen de ir exacto para que vean esta obra de Goyo Carrillo en donde él está haciendo 12 personajes un monólogo y le da vida a Dante Gaspar un hombre en aguas peligrosas entonces una recomendación de Léa Domensain así que yo les puedo decir que es totalmente válida entonces es muy exigente ahí donde la ven entonces felicidades Goyo muchas gracias que bueno que volviste a la Buena Vida muchas gracias muchas felicidades muchas felicidades muchas gracias que buena fui porque si fuera ha sido Libertad la Marquetería ay felicidades el día fue un gusto tenerte acá encantada gracias Roberto pues nos vamos y ya saben que la semana bueno más bien el jueves nos vemos acá en la Buena Vida y martes y jueves ya saben 12 en punto en Radio TV punto MX nos vemos Roberto Yañez bye good gorgeous Radio TV punto MX presentó a la Buena Vida a la Buena Vida de Radio TV